Conmigo, conmigo, corre los Lakers, como Lebron en la cancha un delincuente. No, 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 ya la calle está caliente, la mano arriba con el ritmito a mi gente. A corre los Lakers. A corre los Lakers, se tiran los monos. A corre los Lakers. Vente discos de platino y por la ría certificao. Los guaremates cambian, me tiran, tienen reloj y falsificao. Este tiburón se comió los pescaos, con infrarrojos los tengo ubicado. Todos los palomos que a mí me tiraron manito los tengo vetao. Vetao, 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 ninguno sonando, pa' que sepan me lo están mamando. Cuando termino jugaba el once, te sudamos, lo siguen chupando. Con ustedes me curo, yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes, lo vi, pero no ninguno lo vi. Aua. Aua, 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 aua. A corre los Lakers. Aua, 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 aua. A cor cuisine, la que yo, a corre los Lakers. Baby C. Lebrun. Parquense de que cuando despego en el maquinón. Ha pasado el tiempo, dinero por montón. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. 300 mil por un reloj de plástico. A colmo tengo dos y se siente fantástico. Diamantes en mi boca brillo cuando mastico. Llevo tiempo estirando la funda, parece que el dinero es elástico. A correr los leikers, se jodieron los clíperlos Filio en boca y la mano de tu jefe en mis zíperlos Me busco mi dinero fácil como un stripper Cada vez que salgo los dejo aplaudiendo como flau Aplaudes, buen, mama huevazo Y aprendes que si metes mano yo meto el brazo Dile a tu gente que no toman gente, mariconazo Gente como tú y yo no paso, si te pasas tendremos balazos A correr los leikers A correr los leikers, se tiran los monos